...bonita imagen con la que comenzamos un día más... ...llegamos al viernes, llegamos a la recta final de la feria... ...llegamos al último día de retransmisión de este programa... ...que les hemos estado llevando desde el pasado viernes... ...con la inauguración del alumbrado... ...hoy es nuestro último día que vamos a compartir con todos ustedes... ...pero queremos que estén ahí... ...y queremos mostrarles todo lo que hemos preparado... ...para este último programa... ...así que no se muevan, acomódense... ...porque vamos a arrancar, arrancamos ya... ...y vamos a comenzar a desgranar, a desglosar... ...este último programa... ...como bien saben, estamos en el Hotel Esperia... ...que nos ofrece y que nos ha venido ofreciendo... ...durante todos estos días, unas imágenes espectaculares... ...de la ciudad de Córdoba, de parte de la feria... ...y de toda la ciudad de Córdoba diría yo... ...porque la imagen y la visión que hay desde esta terraza... ...es increíble... ...bueno pues vamos a comenzar con Rafael Ojeda... ...que es el director comercial del Hotel Esperia... ...y vamos a comenzar agradeciéndoles... ...pues que nos hayan recibido durante todos estos días aquí... ...Rafael, muy buenas... ...buenas tardes... ...y muchas gracias por habernos recibido... ...habernos dejado este espacio en el hotel... ...a todo este equipo humano y técnico... ...que hemos venido realizando este programa... ...durante todos estos días... ...nada, las gracias para vosotros... ...por haber traído ese trocito de feria aquí... ...a nuestra casa... ...y que podéis contar siempre con él... ...y estamos siempre a vuestra entera disposición... ...para vosotros y todos los cordobeses... ...muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo... ...bueno, lo más destacado todos estos días... ...ha sido esta visión que tenemos a nuestra espalda... ...el río tiene un aspecto inmejorable... ...y yo creo que hemos venido en el mejor momento del año... ...para disfrutar de esta imagen ¿no? ...sí, evidentemente, con el tiempo además... ...que nos está acompañando durante todo este último mes... ...y quizás esta semana también... ...podemos compartir como bien has indicado... ...lo que es toda la vista de la Mezquita Catedral... ...que compagina perfectamente con la portada de la feria... ...o sea que bueno, se queda ofrecida para toda Córdoba... ...lugar privilegiado por lo tanto para la otra feria... ...totalmente, totalmente... ...y además es una vista única de la ciudad... ...360 grados... ...abierta al público durante todo... ...bueno, allá invitamos a todos a venir... ...se utiliza como terraza bar y podemos disfrutar de todo. Es decir, la terraza es algo que nos han preguntado... ...durante estos días los invitados ¿no? ¿Podemos venir aquí a tomar una copa? ¿Podemos venir a disfrutar de estas vistas? Por supuesto, está abierta para todos... ...en horario a partir de las 5 de la tarde... ...tenemos abierto hasta la 1... ...y aquí pues yo creo que es un lugar... ...como ya hemos indicado... ...privilegiado para tomar una copa... ...o bien cenar incluso. Muy bien, bueno... ...el Hotel Esperia también tiene otra particularidad... ...y otra cosa especial es que... ...tenemos esta imagen impresionante... ...pero es que estamos a 20 metros ¿no? ...a un paso ¿no? ...de la Feria de Córdoba ¿no? Evidentemente, eso es lo que vienen buscando... ...muchos de los clientes o huéspedes del hotel... ...vienen buscando la facilidad, el acercamiento... ...y la comodidad de no tener que coger el coche... ...que estos días es peligroso. Claro, que digas que voy a la Feria... ...no tengo que coger vehículo... ...te despreocupado total. ...te puedes ir, te puedes tomar una, dos, tres, cuatro copitas... ...y sabes que en un plis plas estás... ...estás en casa y a dormir. ...totalmente. Bueno, son ya algunos años de Hotel Esperia... ...en esta ciudad de Córdoba ¿no? Son este año, se cumplen 20 años del hotel... ...casi nada. ...inauguró en el 94... ...pero bueno, no creo que esa edad... ...estamos en plena juventud... ...afecte mucho a lo que es el hotel... ...o sea que disfrutan de la plena pubertad. Bueno, es un hotel que se ha ido renovando ¿no? Totalmente, la última renovación se hizo en 2010... ...se están planteando siempre a día... ...es un negocio vivo, se está siempre renovando... ...siempre actuando sobre él... ...o sea que como veis es parte de la ciudad. Bueno, y yo también tengo que decir que nosotros... ...ya esta es nuestra segunda etapa en el Hotel Esperia... ...ya estuvimos aquí sobre el año 2000 y algo... ...no recuerdo, no sé si Rafael Ojeda... ...no pertenecía todavía al Hotel Esperia... ...todavía no. ...pero sí que estuvimos haciendo aquí durante una o dos temporadas... ...un programa de verano que lo hacíamos ahí abajo en la terraza... ...y bueno, también nos acogieron muy amablemente... ...y con los brazos abiertos... ...y la verdad que lo pasamos muy bien... ...y tenemos muy buenos recuerdos del Hotel Esperia. Nosotros retomamos ahora esa etapa... ...esperemos que no quede aquí... ...sino que contemos para muchos más eventos... ...y muchas más cositas de la ciudad... ...aquí tenéis vuestra casa para todos. Muy bien, vamos a conocer... ...aunque todos los cordobeses conocemos al Hotel Esperia... ...pero son muchas las personas que nos están viendo... ...en cualquier parte del mundo... ...¿cómo podríamos definir el Hotel Esperia?... ...ya hemos dicho que las vistas son las mejores de Córdoba... ...si vienen en temporada de feria... ...están a un paso de feria... ...y bueno, y también si vienen en temporada de patios... ...en temporada de cualquier cosa... ...es que está también a un paso del centro de la ciudad. Pues bueno, definir el hotel es un poco... ...un hotel urbano... ...tiene 152 habitaciones... ...como bien indica José... ...está a un paso de la ciudad... ...pero saliéndonos de todo lo que viene a ser... ...ese complejo... ...que vienen callejitas estrechas... ...pudiendo bien descansar a 5 minutos... ...que realmente es lo que... ...trabajamos con el cliente... ...el que él descanse... ...se relaje... ...y tenga sueños... ...realmente lo que trabajamos con ellos es el descanso... ...aparte de eso pues contamos con todas las instalaciones... ...desde piscinas, salas de celebraciones... ...entonces le ponemos al cliente que esté en su casa... ...prácticamente su casa, su hogar... ...durante la estancia que nos visita en Córdoba. En una de las reformas que habéis hecho... ...bueno, la piscina estaba antes abajo ¿no? La piscina efectivamente estaba abajo... ...se amplió el hotel como bien hemos dicho en 2010... ...se ampliaron 46 habitaciones... ...y se consideró subir la piscina a la última planta... ...con lo cual ya... ...gozamos al cliente de todo... ...todo lo que... ...este... ...la vista que es... ...fundamental... ...se la damos al cliente mientras se baña... ...o incluso está aquí disfrutando. Bueno y no solamente en esta terraza es donde podemos... ...disfrutar de esta vista... ...sino en las habitaciones ¿no? Efectivamente, todo este lado de la fachada... ...nos gustaría que todas fuese con vistas... ...pero bueno, es un poco imposible... ...pero sí, esas son las habitaciones digamos superiores... ...que damos a todos los clientes... ...y están a disposición de cualquiera. Bueno, como decía son muchos los cordobeses... ...que conocen el Hotel Xperia... ...que están... ...bueno, que yo les invitaría... ...a que pasen un fin de semana aquí... ...por qué no salir de... ...de sus casas... ...y bueno, y compartir aquí... ...porque bueno... ...va a ofrecer momentos especiales. Hombre, siempre, siempre que uno viene... ...y además si goza de esa compañía... ...nosotros vamos a complementar esa compañía... ...siempre como un complemento más. Sí, como decía Rafael... ...pues sí, en cuanto a celebraciones o bodas... ...aquí podemos organizarlo. Todo tipo, pues podemos hacer cenas familiares... ...comidas familiares... ...ya que decir de días... ...como viene a ser Navidad, final de año... ...que estos últimos años se está... ...se está promoviendo mucho... ...bodas, diferentes tipos de banquetes... ...o sea, estamos abiertos... Sí, cualquier cosa. ...y personalizamos siempre toda la oferta... ...o sea, no digamos que tenemos algo establecido... ...quien viene se le va a hacer algo adecuado a él. Sí, incluso una empresa que quiera organizar algo... ...perfectamente lo puede organizar... ...y lo puede celebrar aquí, lo puede desarrollar aquí. Bueno, vamos a hablar de esos turistas... ...que vienen de fuera... ...¿cómo está, cómo ha sido la primavera... ...en el Hotel Hesperia... ...con todos estos eventos... ...y como colofón final de la fecha? Yo creo, bueno y aparte... ...todos los hosteleros o restauradores... ...creo que podemos coincidir más o menos en algo similar... ...y es que desde principios de año parece que Córdoba... ...durante los fines de semana... ...podemos indicar que está como de moda... ...no hay fin de semana que no venga... ...una gran afluencia de turistas... ...que yo creo que cuidándolos como estamos cuidando... ...ahora mismo vamos en el camino... ...es decir, a fecha de hoy podemos decir... ...una ocupación bastante... ...un porcentaje muy alta... ...podríamos estar rozando entre 80 y 90 prácticamente... ...¿cuál es la franja de todos estos eventos de Córdoba... ...que más turistas atrae Rafael? Pues a partir de Semana Santa... ...hasta la Noche Blanca de Peramenco... ...quizás sea la máxima estacionalidad... ...luego tenemos, sí, septiembre y octubre... ...con una movilidad muy grande... ...que la gente digamos que puede desconocer... ...pero sí que es verdad que tiene mucho movimiento... ...septiembre y octubre. Y de todos, hablemos de cata, de patios, de cruces... ...de Semana Santa, de feria... ...¿cuál es el que se lleva la palma? El que se está llevando la palma... ...para mí en estos dos años los patios... ...los patios, ¿no? Desde que nos declararon patrimonio inmaterial de la humanidad... ...es algo increíble... ...yo creo que todos en las calles nos hemos podido encontrar... ...con las calles llenas de avalancha... ...y bueno, en los hoteles pues estamos igual. ¿Cómo es el visitante que viene al Hotel Esperia? ¿Es de España? ¿Es de fuera? Ahora mismo tenemos mucho cliente y mucho grupo fuera de España... ...tenemos también algún cliente nacional... ...pero digamos que la gran mayoría... ...no te podría indicar ahora mismo el porcentaje... ...pero la gran mayoría de todo es exterior... ...o sea, viene todo de fuera de España. ¿Y si hablamos de países? Países tenemos gran afluencia de Estados Unidos... ...Reino Unido, Alemania... ...y aunque nos parezca sorprendente... ...estamos trabajando mucho en el sudeste asiático... ...un poco Jakarta, Indonesia... ...está subiendo bastante. ¿Y qué vienen, qué dicen los turistas de fuera de todos esos países... ...cuando vienen a Córdoba? ¿Qué vienen buscando a Córdoba? Vienen buscando... ...realmente yo creo que ellos se sorprenden una vez que llegan a la ciudad... ...no se esperan que la ciudad sea tan acogedora... ...que todo lo tengamos tan a mano, tan bien cuidado... ...y se llevan una grata sorpresa... ...que ahora lo que está haciendo es repetir a esos clientes... ...también con el fomento de espectáculos nocturnos... ...como la mezquita, por la noche y tal... ...está fomentando que la gente quiera pasar días y noches en Córdoba. Es decir, que eso es bueno, ¿no? Que un turista venga y repita al año siguiente o a los dos años... ...eso es indicar que el camino en el que estamos parece ser el correcto... ...y que tenemos que mantenerlo y seguir cuidándolo... ...para que esto se vaya haciendo cada vez más grande. El ratio de estancia, a lo mejor todavía es bajito, ¿no? Todavía es bajito, llegamos en torno a las dos noches o un poquito menos... Estamos en el 1, 6, 1, 7, creo. En el 1, 6, 1, 7, por ahí... ...entonces tenemos que llegar a esas dos noches como mínimo... ...y empezar ese trabajo diario. ¿Y cuando se marchan, qué comentan, qué dicen los turistas? Porque me imagino que el personal tendrá ese contacto directo, ¿no? Y lo de, bueno, nuestra típica temperatura que tenemos en Córdoba durante estos meses... ...a la gente, porque todos hablan de que hace calor... ...pero nadie se imagina lo que es la calor de verdad hasta que llegan aquí. Eso a partir de ahí. Y luego el trato, el trato personal, tanto del personal del hotel... ...como el que se pueden encontrar a cualquier lado, es lo que más le agrada. Digamos, nuestra actitud, nuestra simpatía, nuestra alegría... ...es lo que más le contagia a todos. Hablemos de la gastronomía también, ¿no? Que el Hotel Esperia ofrece gastronomía y, bueno... Totalmente. ...cualquier cordobés o cordobesa puede venir a degustar. Puede venir a degustar, tiene el restaurante a su entera disposición... ...y luego, bueno, tenemos una gastronomía bastante, digamos, de casa, tradicional... ...y eso sí, toda nuestra cocina es hecha aquí en casa... ...entonces, qué decir que lo que se hace uno con sus propias manos... ...no es lo que está preparado por ahí. Bueno, que vamos a comer bien, en definitiva. Totalmente. Y que lo vamos a pasar extraordinariamente bien en estas instalaciones... ...en este pedazo de hotel que lleva ya con nosotros unos pocos de años... ...y que, bueno, que es un referente para Córdoba... ...yo creo que es uno de los hoteles iconos de la ciudad, ¿no? Totalmente, fue de los primeros, digamos, así, en torno a cuatro estrellas que pudo... ...y además, con una situación arriesgada... Sí, todo el mundo decía, madre mía, ¿dónde está el hotel? Al otro lado del río, ¿no? Que parece que estás fuera de la ciudad, pero es que realmente... ...quizás podemos decir que estamos los demás adentro de la ciudad... ...aún están a la otra orilla. Bueno, lo recomendable y aconsejable es que ustedes vengan... ...si así lo desean y que, bueno, y que amablemente visiten esta terraza... ...porque es que se van a llevar una estampada de aquí impresionante... ...y por la noche también tiene que ser espectacular. Sí, obviamente, si en otras ciudades apuestan por unas puestas de sol... ...porque aquí no lo vamos a hacer, con semejante emblema que tenemos... Sí, pero no olvidemos que el sol, creo que... Se pone por aquí detrás. Por aquí detrás, es decir, que va... O sea, que lo tenemos todo y podemos considerar el encendido del alumbrado... ...el puente romano junto a la catedral, un auténtico espectáculo. Bueno, pues lo tendremos en cuenta. Rafael Ojeda, como decía al principio, gracias por acogernos. A vosotros siempre. Y cuéntanos los motivos por los que hay que venir al Hotel Xperia. Bueno, yo creo que queda todo dicho, como bien has indicado. Es un hotel emblemático, en el que el personal que le va a atender... ...va a estar a su entera disposición, creándole unas sensaciones... ...desde el momento en el que entran hasta el momento que se vayan. Y qué decir que yo quedo a disposición de todos vosotros... ...y todos los cordoneses para cualquier cosita, aquí tiene su casa. Pues muchísimas gracias. Nada, vosotros siempre por acompañarnos. Pues ya lo saben ustedes, el Hotel Xperia, un icono de la ciudad... ...y que ofrece estas vistas únicas y espectaculares. Y por supuesto, con todo lo que requiere un hotel de estas características... ...todos los servicios y por supuesto, ese personal cualificado... ...y que, bueno, les va a atender muy amablemente si ustedes visitan el hotel. Vamos, estamos en la primera parte del programa. Vamos rápidamente ya a ver qué está ocurriendo en la Feria de Córdoba... ...porque allí está nuestro compañero Tomás, que nos va a comenzar ya a ofrecer esos rincones... ...también únicos de la Feria de Córdoba y esos protagonistas que componen la Feria de Córdoba. Tomás, cuando quieras, bienvenido seas. Bueno, pues hoy estamos a viernes, queda por delante todavía dos jornadas de feria... ...y si hay un trabajo importantísimo, es el que realizan los miembros voluntarios de Cruz Roja. Vamos a hablar con Francisco, que es el responsable de Cruz Roja en Córdoba. Francisco Díez, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Bueno, se acerca un fin de semana donde a priori se espera una gran importante afluencia... ...de personas de Córdoba y también de fuera de ella. Algo para lo que la Cruz Roja está preparada, ¿no? Efectivamente, nosotros mantenemos el dispositivo desde el primer día de feria hasta que termina... ...y las incidencias terminan todas resueltas. ¿Qué tenemos en este puesto del primer auxilio? Pues bueno, nosotros tenemos en dos partes diferenciado el dispositivo. Una es de atención in situ, es decir, las personas que se acercan a pie, que necesitan cualquier tipo de asistencia, cura... ...pues podéis ver los botiquines de curas que nos rodean, que son para eso, para atender sanitariamente... ...a las personas que se acercan a pie del puesto. Y luego tenemos la asistencia fuera del puesto, a través de ambulancia, que si fuera necesario... ...pues se atiende aquí directamente en el puesto también. ¿Cuántas personas han trabajado en este plan especial? Pues mira, en torno a unas 100 personas son las que han participado en todo el dispositivo. Hay turnos más tranquilos, como por ejemplo las mañanas, donde se reúnen 6-7 personas... ...y hasta los días más fuertes, por ejemplo el miércoles por la noche, que estuvieron aquí en torno a unas 37 personas. Bueno, hace unos días tuvimos ya la ocasión de conocer, bueno, pues estas instalaciones y parte del trabajo que realizan los miembros de Cruz Roja... ...con nuestra compañera Toñi Caravaca, pero nosotros lo que queremos hacer es un balance de cómo han transcurrido estos días de feria... ...aunque todavía quedan por delante dos. Pues mira, te puedo comentar que la feria está realmente bastante tranquila en torno a lo que nuestro trabajo se refiere. Este año estamos teniendo casi las mismas asistencias, pero la mayoría, vamos, ninguna ha revestido ninguna gravedad... ...no ha habido nada de importancia y la verdad que está siendo una feria muy, muy tranquila para nosotros. También en todo esto ha influido bastante el tiempo, no ha hecho bastante calor, es decir, que la temperatura ha sido bastante buena. Efectivamente, de hecho los años donde hay bastante calor se nota y la incidencia, nuestros resúmenes que sacamos anuales, suben. Y los días, los años más fresquitos como son el de este, pues la verdad que se nota que hay mucho menos trabajo... ...porque es verdad que el calor echa a la gente más la lipotimia, síncope y otro tipo de afecciones relativas con la temperatura. Francisco, nosotros hemos visto cada vez que hemos mencionado en Twitter que la gente agradece muchísimo vuestra labor... ...y eso también es una recompensa para que esos más de 100 voluntarios que están trabajando durante esta feria... ...que dedican parte de su tiempo a intentar, bueno, sanar esas pequeñas incidencias que van sucediendo... ...es importante para vosotros. Hombre, la verdad que si algo bueno tiene el voluntariado es que la gratificación personal de realizar una labor, una labor importante... ...como la que desarrolla el Departamento de Socorro y Emergencias dentro de Cruz Roja, es la que te da eso, la atención humana que das al usuario... ...y lo que ellos mismos te reportan, porque la verdad que los agradecen, los usuarios suelen ser muy agradecidos y te agradecen mucho la asistencia. Más o menos cuántas personas han podido pasar por aquí para requerir asistencia vuestra? Todos los años normalmente cerramos la asistencia en torno a unas mil aproximadamente, pues a fecha de hoy, pues proporcionalmente unas 700 y algo. 100 voluntarios, varias ambulancias, nuevas dotaciones... Efectivamente, nosotros van desde una ambulancia que tenemos por las mañanas hasta por ejemplo días más fuertes que tenemos 6 o 7 ambulancias... ...y por lo tanto pues el personal que requiere todo ello. ¿Cuál es el día que más preocupación reviste? Hombre, normalmente el miércoles suele ser uno de los días más fuertes, entre que los estudiantes deciden venirse desde primera hora de la mañana... ...el día que las atracciones son mucho, ¿no? Son el día más barata y que se reúne también mucha gente, pues suele ser el día fuerte junto con el viernes que a lo mejor ya viene más gente de los pueblos y todo eso. ¿Y este miércoles cómo ha transcurrido? ¿Con total normalidad? ¿Ningún incidente a destacar a pesar de que, bueno, como bien indicabas, un día para vosotros donde hay que estar muy atentos? Sí, no, realmente es verdad que el miércoles de este año ha sido muy tranquilo. Las salidas de ambulancia incluso empezaron en torno a las 8 de la tarde, cuando el otro año incluso empezamos un poco antes... ...precisamente por lo que hemos hablado antes de las temperaturas. Ha sido un miércoles muy tranquilo, sin incidentes y todo, vamos, súper bien. Francisco, cada vez la juventud está más concienciada, es decir, tienen un consumo más responsable, que supongo que también será parte de las asistencias que vosotros también tengáis que realizar. Sí, bueno, las asistencias más notables que tenemos son, y por este orden serían heridas y contusiones, traumatismos y luego el bloque que nosotros llamamos otras, que son cosas que no se catalogan y que, bueno, que son cosas más leves, heridas, rosaduras y todo esto. Y luego ya, pues sí, algo de intoxicaciones, pero la verdad que este año no ha despuntado mucho ni nada, vamos al nivel de los demás años. Bueno, pues Francisco Díez, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya ven, un gran trabajo que realizan los miembros de voluntarios de Cruz Roja. Más de 100 personas han estado trabajando aquí en la Feria de Nuestra Señora de la Salud para atender a esas cerca de mil personas que en algún que otro momento han necesitado la asistencia de estas personas que han dedicado parte de su tiempo, parte del tiempo que podrían estar disfrutando al estar aquí muy pendientes de todas las personas que han visitado el recinto de Larga. Muchísimas gracias. No sabes cuánto te agradecemos todos estos vídeos que estamos pasando, que estamos viendo y que estamos disfrutando a la vez en este especial de Feria Tomás. Bueno, pues luego volveremos contigo. Vamos a más cosas. Antes, parón alto en el camino, más que parón alto en el camino. Regresamos enseguida unos minutitos y esto continúa. No ha hecho nada más que comenzar. No se marchen, no cambien de canal. Hasta ahora.